Efemérides, cada día tiene su celebración. 5 de agosto. El 5 de agosto de 1897, nace en Buenos Aires el músico de vanguardia Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz fue un músico, compositor, crítico de arte y difusor de la música argentina del siglo XX. Se desempeñó además como autor de obras para piano, de cámara y de orquesta, entre las que se incluyen música, dedalus, continuidad y núcleos. En 1934 introdujo la técnica dodecafónica en América Latina. Dodecafónica significa música de 12 sonidos. Es una forma de música atonal, con una técnica de composición, en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación ordenada que no establece jerarquía entre las notas, o sea, algo que suena más o menos así. Se considera que Juan Carlos Paz encarna el espíritu más cuestionador y polémico de la música argentina. Juan Carlos Paz menú. Juan Carlos Paz. Juan Carlos Mas salta la canción. Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz. ¡Gracias!